MENCIONASTE QUE LAS DIFERENTES RELIGIONES TIENEN RITUALES HOY EN DIA Y ALGUNAS DE ELLAS ABANDONARON LA CIENCIA, GLORIFICARON LOS RITUALES Y AVANZARON, YA SEA EL HINDUISMO O CUALQUIERISMO. EN TU EXPERIENCIA, ¿HAS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE VER QUE LA CIENCIA ESTÁ VOLVIENDO LENTAMENTE A LA GENTE Y QUE LOS RITUALES ESTÁN DISMINUYENDO? SÓLO QUIERE TENER UNA IDEA SOBRE ESO. GRACIAS. EN GENERAL, LAS CIENCIAS SE ENTIENDEN SÓLO COMO CIENCIAS FÍSICAS, LO CUAL ES UNA MANERA MUY BURDA DE VIVIR. MIRÁ, LA CIENCIA FÍSICA NO TIENE RESPUESTA PARA LA VIDA. LA CIENCIA FÍSICA Y LA TECHNOLOGÍA SÓLO PUEDEN APORTAR COMODIDAD Y CONVENIENCIA A TU VIDA. NO PUEDEN RESOLVER LAS SITUACIONES DE TU VIDA. LAS SOCIEDADES OCCIDENTALES SON PRUEBA SUFICIENTE DE ELLO, ¿NO ES ASÍ? SÍ. NO RESUELVEN NINGÚN PROBLEMA DE LA HUMANIDAD, APORTAN MUCHA MÁS COMODIDAD Y CONVENIENCIA A NUESTRA VIDA. DEFINITIVAMENTE, GRACIAS A LA CIENCIA Y A LA TECHNOLOGÍA, SOMOS LA GENERACIÓN MÁS COMODA DEL PLANETA, ¿NO ES ASÍ? ASÍ QUE CUANDO DECIMOS CIENCIAS, ENTENDAMOS QUE LAS CIENCIAS TAMBIÉN SON DE NATURALESA ESOTÉRICA. LAS CIENCIAS NO SON SOLO FÍSICAS, PERO HOY EN DÍA SOLO LAS CIENCIAS FÍSICAS SE PROMUEVEN COMO CIENCIA. EN CUANTO A OTRAS DIMENSIONES DE LAS CIENCIAS ESTÁN VOLVIENDO, TODO MI TRABAJO HA CONSISTIDO EN ESFORZARME POR ELLO. TRAEMOS ESTA CIENCIA INTERIOR A LA VIDA DE LAS PERSONAS. HA IMPACTADO, PERO NO LO SUFICIENTE, PORQUE EL PROBLEMA QUE EXISTE EN EL MUNDO ES DEMASIADO GRANDE. SE NECESITA MUCHO MUCHO MÁS TRABAJO PARA HACER QUE SUCEDA. DEFINITIVAMENTE SE HA HECHO ALGO. LAS CIENCIAS HAN SIDO TRAIDAS DE VUELTA A LA GENTE COMÚN, AL MENOS MÍNIMAMENTE, TAL COMO LA ENTIENDEN. INCLUSO EN LAS ALDEAS RURALES DE TAMILNADU, HICIMOS ESTO EN 1350 ALDEAS HASTA EL MOMENTO. Y... VES QUE HAY UN CAMBIO EN LA FORMA EN QUE MIRAN SU VIDA. SE ESFUERZAN POR CAMBIAR SUS CONDICIONES DE VIDA, QUE CREÍAN ORDENADAS POR DIOS. DURANTE TODOS ESTOS AÑOS CREÍAN, ESTA ES LA VOLUNTAD DE DIOS, ASÍ ES COMO SOMOS. AHORA SE ESFUERZAN POR CAMBIAR, QUE ES LA ÚNICA MANERA EN QUE LA VIDA PUEDE CAMBIAR. NO HAY SOLUCIONES DE LA NOCHE A LA MAÑANA. SI TRABAJAMOS EN ELLO, SI TODA NUESTRA VIDA TRABAJAMOS EN ELLO, SI DEJAMOS UN 10% DE CAMBIO, ES ALGO TREMENDO. PORQUE LAS REALIDADES SOCIALES NO SE PUEDEN CAMBIAR ASÍ NO MÁS. LA GENTE INTENTÓ CAMBIARLAS CON MÉTODOS VIOLENTOS. LO ÚNICO QUE HARÁS ES REMPLACAR UN TIRANO POR MUCHOS. ESO ES TODO LO QUE SUCEDERÁ EN HOMBRE DE LAS REVOLUCIONES. ASÍ QUE AHORA MISMO PUSIMOS EN MARCHA UNA REVOLUCIÓN, LA LLAMAMOS LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA DE LA AUTORREALIZACIÓN. ¿HAY UNA PANCARTA? NO. SIEMPRE QUE HABLAMOS DE REVOLUCIÓN, LA MAYORÍA DE LAS VECES, LA GENTE HABLA DE CAMBIAR A ALGUIEN, ¿NO ES ASÍ? TODO EL TIEMPO, MÁS BIEN. MIRA, QUE QUIERAS QUE ALGUIEN MÁS CAMBIE NO ES UNA REVOLUCIÓN. ESTE ES UN PROBLEMA ANTIGUO. LA SUEGRA QUIERE QUE LA NUERA CAMBIE. LA NUERA QUIERE QUE LA SUEGRA CAMBIE. ¿NO ES ESTE UN PROBLEMA ANTIGUO? ¿HAY ALGUNA REVOLUCIÓN EN ELLO? ¿QUÉ TIENE DE REVOLUCIONARIO? QUIERES QUE ALGUIEN MÁS CAMBIE. NO HAY REVOLUCIÓN EN ELLO. YO ESTOY DISPUESTO A CAMBIAR. ESTO ES UNA REVOLUCIÓN. ESTO TRAERÁ UN CAMBIO GENUINO EN EL MUNDO. YO ESTOY DISPUESTO A CAMBIAR MIS FORMAS DE HACER QUE LAS COSAS SUCEDAN. ESTO TRAERÁ EL CAMBIO. ASÍ QUE ESTA ES LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA. Y ES UNA CIENCIA DE COMO CAMBIARTE A TI MISMO. ALGUNA REVOLUCIÓN. RECECOMPLOCK. QUIERES QUE ENDI skal BLEPSE. I CAN TRIP.